Vamos a ver la cifra de los contagios. Siguen 5,928, menos que ayer, menos que el miércoles, pero pues el país sigue en el orden, y lo hemos visto aquí noche a noche, en el orden de los 5,500, 6,000, 6,500 contagios por día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy que por novena semana consecutiva la ciudad se mantendrá con semáforo naranja y en alerta. Les muestro la gráfica de hospitalizaciones por COVID en los 57 hospitales públicos y 15 privados en la Ciudad de México. Como pueden observar, tuvimos una disminución importante en las hospitalizaciones entre el 7 y el 16 de agosto, pero en los últimos cinco días dejó de disminuir. La reducción en la caída de hospitalizaciones de los últimos días nos exige una nueva actuación. Por ello quiero informar que vamos a ampliar el número de colonias donde se realizan pruebas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el número de colonias donde se va a realizar pruebas de coronavirus se va a ampliar de 44 a 158. Va a anunciar el domingo, dijo, ¿cuáles son? Dijo que las 158 colonias, ahí se acumula una cuarta parte de los casos en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!